Trabajar, personalizar y crear degradados en ilustrador es sumamente fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a dibujar un rectángulo simplemente con clic y arrastrar. En el menú ventana nos vamos a apoyar, en inglés sería swatches y en español sería muestras. Aquí simplemente con un clic la podemos aplicar. Ahora, ¿qué tal si queremos crear un degradado a partir de este? Simplemente nos vamos a ventana y vamos a dar clic donde dice degradados. Aquí nosotros tenemos lineal, radial o personalizado. Vamos a quedarnos en lineal y aquí donde dice regulador de degradado vamos a dar doble clic. Nosotros podemos personalizar de acuerdo a las muestras que tenemos preconfiguradas dentro de ilustrador. Por ejemplo, aquí voy a elegir una muestra. En el otro regulador de degradado voy a dar doble clic y aquí voy a cambiar tranquilamente por un color personalizado en la rueda de color. Y simplemente elegimos el color. Ahora, para insertarlo dentro de nuestro panel de muestras, lo único que tenemos que hacer es abrir el panel de muestras y simplemente con clic y arrastrar la voy a colocar a ese nuevo degradado. Ahora, recuerda que también puedes elegir un objeto, otro elemento dibujado. Lo vas a colocar y si gustas también vas a abrir el panel de degradado y ahora lo puedes cambiar por este degradado lineal. Recuerda que también aquí tienes otras opciones para poder editarlo de una mejor manera. Pero si presionas la tecla G en el teclado, vamos a trabajar con el regulador de degradado que está aquí justamente en la barra de herramientas. Este te permite crear efectos realmente sumamente espectaculares. Sin embargo, si quieres trabajar con nuevos degradados, ilustrador viene con una galería extensa de degradados previamente ya establecidos. Abrimos el panel de muestras. Nos vamos a clic a la librería. Damos un clic. Y aquí tú tienes un montón de degradados. Todos los que están aquí, lo único que vas a hacer es simplemente extraer el que quieres. Das un clic y automáticamente se van a incorporar en el panel de muestras como lo estás viendo en este momento. Y si gustas y si lo quieres poner en un texto, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Te recomiendo que vayas al menú ventana y extraigas el panel apariencia. En la apariencia vamos a dar un clic aquí donde dice nuevo relleno. Voy a abrir un poquitito esto que está por acá. Y ahora vamos a colocar los degradados que hemos creado. ¿Ves? Así de monstruosamente fácil es trabajar degradados en ilustrador. ¡Gracias!